Saludos mi gente, bienvenido otra vez a mi canal de nuevo El Borimés, para que no me conoce mi nombre es Martín Santiago, si es la primera vez que estás entrando a mi canal suscríbase, denle like, compartan, te invito a que dejen sus comentarios, así que mi gente rapidito, 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 si quieres saber de qué se trata hoy, brinque a las cámaras, échese hasta el final del video, brinque para acá, que esto va a estar exquisito, espectacular, a mi estilo, no es de ustedes, así que mi gente, esto es un reto que me hizo un seguidor nuevo, que se llama Daikiri Valga, reto aceptado, así que Daikiri, aquí tengo tu receta, ¿de qué se trata hoy? Pues dip de pollo, con tostito o con galleta Riz, a mi estilo, así que ya los veo, que la vida es una, hay que disfrutarla mi gente, y buenas tardes, buenos días o buenas noches, que no sé de qué ciudad, pueblo, variada, me están viendo, no sé la hora, así que mi gente, que estén en sintonía, que ya regresamos. Pues mi gente, seguimos, mira, vamos a necesitar las dos latas de pollo en agua de 12.5, un tres cuartos de queso crema, un tres cuartos de crema de espinaca, y los tostitos en forma de canastita, o sea que van a ser rellenos, también ustedes lo pueden utilizar con la galleta Riz, si ustedes desean mi gente. Entonces, al final del plato lo voy a decorar con otros ingredientes, y esto va a estar exquisito, espectacular mi gente, así que mi gente, rapidito, rapidito, no te vayas, que es en sintonía, que ya regresamos. Seguimos mi gente, seguimos mi gente, pues ya abrí mi lata, verdad, entonces mi gente, ya piqué mi alma secreta, el perejil, un poquito nada más, verdad, ahí. Mi gente, esto sirve para fiestas, para familiares, de verdad que sí, esto va a quedar exquisito, espectacular, recuerden que es a mi estilo, verdad, pero vamos, la marca usted la puede usar, la que usted desee, prefiera, es a su conveniencia, si no encuentra la marca originada, pues encuentra la otra marca, o así sucesivamente, verdad mi gente, mira yo la estoy abriendo, mira que facilidad, verdad, la basurita para el lado, papap, martín limpieza, ahí, echa para el lado, entonces mi gente, mira, vamos como un tres cuartos, más o menos, ahí, lo cerramos, salimos de él, verdad mi gente, entonces, lo echamos aquí adentro, porque eso lo vamos a, a amajar con el tenedor, así que mi gente, abrimos el pote, verdad, le vamos a echar como un tres cuartos también, mira, verdad, más o menos, eso es para que pueda consistencia, esta crema es de espinaca, miren, pam, y el alma secreta, mira, le voy a echar bacon beat, verdad, es a mi estilo, hay muchas versiones por ahí, y yo le voy a echar un poquito, mira, papap, ya, que ahora viene lo bueno, mi gente, empecemos, mira, y esto tiene que estar, mira, yo lo voy a mezclar todo, porque esto va a quedar, ya este es un pollo, si usted no tiene el pollo, verdad, este, en lata, que también puede comprar las pechugas, hervirla, hacerla, verdad mi gente, y ya me lavé mi mano por 20 segundos, como siempre digo, dime de dónde, qué país, ciudad me están viendo, para entonces mi próximo video, yo saludarlo a, Marí Díaz, me hiciste un reto, de pechuga rellena, que también acepto el reto, verdad, mi gente, miren, esto está quedando una forma, tiene un olor, pero que mira, un olor, esto está quedando exquisito, espectacular, mi gente, mira, pues como le iba diciendo, si usted no quiere pasar el trabajo, que tenga las dos latas, de 12.5, verdad, pollo en agua, aquí en las latas, de su marca, de su preferencia, eso es pollo para las ensaladas, verdad, mi gente, esto es un famoso dip, que verdad, se lo merece, entonces mi gente, miren, esto está quedando, exquisito, espectacular, mira, tiene un aroma, que me dio hasta hambre, verdad, mira, y ustedes, así, mira, así para mezclar, verdad, y así para amajar, mi gente, para que se le haga más fácil, más cómodo, verdad que sí, mira, tiene una consistencia, ¿qué pasa? Que esta dip, usted lo va a dejar en la nevera durante 10 minutos, si no tiene visita, y si tiene visita, dele para abajo, sí, valo inmediatamente, mi gente, así que mi gente, esto mira, me tiene hasta, hay un saludo especial, a Carlos Espinal, un seguidor fiel, de verdad que sí, y mi gente, esto, es una receta de un reto, ya todavía queda, un reto de Daikiri Varga, me dijo, te reto que haga esta receta, que bienvenido sea a Daikiri y nuevos suscritos, verdad, gracias por ver mis videos, y gracias a que te hayan gustado, y que gracias también, por hacerme este reto, mira mi gente, ¿qué le parece? exquisito, espectacular, así que mi gente, ya lo veo, seguimos mi gente, pues mira lo que vamos a hacer, ya abrí, ya abrí mis tostitos, que son en forma de canasta, es así, miren mi gente, en forma de canastita, pero mira lo que vamos a hacer, ya tengo, mira como lo voy a decorar, un poco de lechuga, un poco de perejil, un poco de bacon, verdad, para llamar la atención, entonces mira, ya lo saqué de la nevera, ya pasaron los 10 minutos, y miren mi gente, lo servimos con precaución, verdad, ahí está, mi dip de pollo, verdad, entonces, fácil, sencillo, en un lado le vamos a poner, verdad, las canastitas, verdad, hay que buscar las mejores, porque algunas vienen, se parten, cosas así, verdad mi gente, entonces, miren mi gente, miren, así, verdad, más o menos, verdad, entonces miren, por el otro lado, le vamos a poner, yo dije que iba a poner, a meterle, no, es ponerla, para la palabra correcta, verdad, y esto quedó, exquisito, espectacular, pero mira, las galletas Ritz, por un lado, mi gente, verdad, miren, ahí, ahí, ¿qué vamos a hacer ahora? fácil, sencillo, miren, un poquito, ahí, verdad, solamente para rellenar los canastitas, mira, qué chulería, en pote, así se dice en Puerto Rico, qué chulería, en pote, mira mi gente, la familia va a estar más que agradecida, porque esto es una receta fácil de hacer, miren mi gente, verdad, y, ya yo les mencioné, que si no hay visita en el momento, y llega un poco tarde, le da tiempo a hacerlo, fácilito, verdad, ahí, mi gente, la vida es una, hay que disfrutarla, verdad, pero, ahí, mira, esto está, mira, quedando, verdad, vamos a ponerlo un poquito en el otro, ahí, y ahora, mi gente, mira, cómo se ve, ese de pollo, a mi estilo, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? fácil, sencillo, miren, vamos a echarle bacon, por encima, ah, María, ahí está, mi dish de pollo, mi gente, este es mi dish de pollo, lo voy a meter, a la nevera, y aquí, mi gente, le presento, mi dish de pollo, decorado con lechuga, perejil, galleta riz, y los tostitos en forma de canasta, así que mi gente, así que mi gente, en la cajita de descripción, le dejo los ingredientes, mi gente, regálame un like, manos o deditos arriba, suscríbete, suscríbete, te invito a que dejen sus comentarios, y te invito a que compartan mis videos, si les gustó el video, o no les gustó mi video, miren mi gente, la vida es una, hay que disfrutarla, mi gente, así que mi gente, gracias por ver el video, que los veo en la próxima, así que, Daiquiri, valga, ahí tiene tu receta, una receta, bien puertorriqueña, puertorriqueña, pero también en otros países las usa, así que mi gente, gracias por ver el video, hasta pronto, hasta pronto mi gente, mira, exquisito, espectacular.